Hola, buenos días Manolo, nos hemos acercado a vuestro afamado restaurante y queremos saber la labor que tú desarrollas, que tú estás en la cocina, además con un producto que es el emblema del lugar. Es un cochinillo, generalmente de tres semanas, es decir, un cochinillo de leche, que no lo suelen traer de la zona de Ávila y Segovia. El cochinillo se abre, el cochinillo siempre en cazuela de marro. ¿Cuánto tiempo está el cochinillo una vez que tú lo pones? De esta forma, unas dos horas obviamente, hora y media, hora y tres cuartos, después se le da la vuelta para que se dure la piel. Sal, un poquito de pimentón dulce. ¿Siempre cocinado en este horno? Cocinado en este horno, de estilo árabe, totalmente abovedado y cerrado. Utilizamos madera de encina, solo encina, a un lado del horno y eso lo que le hace es que el calor está por encima y da por todo el horno. Ahora a continuación le echamos un poquito de cebolla, ajo y perejil. Y una hierba dramática que es tonillo. Le echamos un poquito de agua siempre en el fondo para que la carne no se seque. Un poquito de panteca de cerdo o en su defecto aceite de oliva. Y vino blanco. Vino blanco. Generalmente la gente usa el vino de la zona. Ya. Así que le doy el cochinillo después de una hora y media aproximadamente. Perfecto. Para hacer. Este ahora le daríamos la vuelta. Esto es. Le daríamos un poquito de aceite de manteca en el rombo. Ya. Meteríamos el cochinillo aproximadamente unos 30 minutos. Este tipo de cocina está en forma tradicional. Ya. La práctica es importantísima. Importantísima. Acompañado de unas patatas. De unas patatitas. Es muy apetecible este plato. Me imagino con gran cantidad de extranjeros que vienen acá. Extranjeros y nacionales. La verdad es que es el cochinillo asado en botín. Es una delicia. Es una delicia. Es una delicia.